Restringiremos el agua a un litro. ¿Cuándo cortamos el agua? Pregunta importante. Señor Fuerte, ¿cuándo cortamos el agua? Yo aconsejo cortar el agua entre 6 y 12 horas antes del evento. No antes. Estar restringido de agua al final lo único que hace es salir plano y poco vascular. Pero entre 6 y 12 horas es importante mantener esa restricción de agua para parecer con el abdomen poco dilatado. Y para parecer con la piel bien pegada. El último día antes del campeonato, donde estamos tomando un agua que vamos a tomarla, repartirla todo el día, pero restringirla las últimas 6-12 horas, depende de vuestro preparador como os vea, ese día también vamos a tomar en cada comida entre 400 y 600 miligramos de potasio y entre 40 y 60 miligramos de magnesio. ¿Cuándo tomamos el sodio? Cuando cortamos el agua, cuando cortamos el agua, en las siguientes comidas podíamos añadir sodio. Y podíamos empezar con un gramo, gramo y medio, dos gramos de sal. En las tres comidas antes del campeonato, no antes, una vez cortada el agua. Y podíamos acabar la carga, pues si os apetece con jamón serrano, para no tener que añadir sal de salero, pues jamón serrano, bocadas de jamón serrano, bocadas de tortilla de patatas con jamón o con sal. Cualquier cosa en ese momento que lleve sal, cualquier cosa que os apetezca, puede servir para salir en una máxima condición.